HCH Tradiciones Del 28 de enero al 5 de febrero los jacalepenses celebran su feria patronal en honor a la Virgen de la Candelaria. Este ha dado inicio con un desfile de carrozas y un desfile hípico, donde aquí la población ha disfrutado de cada detalle. Yo estoy pidiendo, diciéndole a todos de aquí, de todas las aldeas y de todos, que vengan aquí a visitarlos. A Jacaliapa. Darlos a Jacaliapa, que nosotros los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Está bonita. Está bonita, ¿verdad? Sobre todo que es de la patrona de Jacaliapa. De la Virgen de Candelaria. De Candelaria, ¿verdad? Bonito, Jacaliapa. Bonito. Para darle realce aún más al desfile hípico, se contó con la presencia de representaciones de varias haciendas de distintos municipios del departamento. Aquí agradezándole a Alberto Maldonado, porque siempre los apoya en toda la feria y en todos los hípicos. Vamos muy contentos con él ahí, a ver cuándo lo invitamos a agosto para la de Sanlí. ¿Qué hacienda es esta? Hacienda de la Herradura. Contento, bien bonito, Jacaliapa, un pueblo muy lindo y muy bello. Mi hermano aquí apoyando pues el hípico de aquí de Jacaliapa, pues como todo caballista y echándole para adelante. Rancho de Alcántara. Este mes, ¿contento le eres en la participación? Más que contento, más que feliz. Muy bonita, excelente, muy bonita. Jacaliapa jamás la olvido y gracias al alcalde, somos buenos amigos y por él estamos aquí y traemos de trojes de todos lados. Las autoridades municipales quienes hacen el aporte para el desarrollo de la feria, hacen la invitación para que la ciudadanía del país pueda disfrutar de cada una de las actividades programadas durante esta semana. Así es que estamos muy contentos, agradecidos con todo el apoyo del pueblo de Jacaliapa y los amigos que nos han visitado, con los medios de comunicación que le han estado dando cobertura a estos eventos, desde la mañana que iniciamos con la alborada y después con la cabalgata, hoy con la coronación, ahora con la coronación, seguidamente con la fiesta bailable y esperamos seguir contribuyendo con el desarrollo de esta feria en el resto de la semana. La noche de la inauguración fue cerrada con la coronación de la reina de la feria patronal, su majestad Caterin Maradiaga, quien tomó la corona en presencia de un gran público que llegó a disfrutar de uno de los eventos más esperados de la feria patronal. Muy alegre, gracias a Dios por ese privilegio tan inmenso que me ha regalado, el cual disfrutaré al máximo y pondré siempre en alto el nombre de mi querido pueblo Jacaliapense. Claro que sí, les invito a que vengan a disfrutar al máximo este festejo que esperamos con mucho fervor y devoción y no se arrepentirán, además nuestros pueblos muy tranquilos. ¡Gracias! La semana de actividades litúrgicas en honor a la Santa Patrona de los Jacaliapenses también están programadas durante toda la semana. Invitados para que puedan venir en familia a disfrutar de una de las ferias más esperadas en el departamento. Con imágenes y edición de Wilberto Rodríguez, este es su reporte de Julio Ruiz. Para Habla y Comabla Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio. HCH Tradiciones ¡Gracias!